No le temen a nada, este es el grupo de delincuentes que ha sembrado el terror en el distrito de Surco. Su último atraco se registró el último miércoles, pasada las 9 de la noche. Su víctima es este hombre que estaba a punto de cerrar la puerta de su casa, cuando es sorprendido por dos de estos criminales, quienes sin dudarlo le apuntan con un arma. No solo le quitan el maletín que lleva con él, sino también el celular, billetera y hasta lo obligan a entregar su reloj. Una vez con el botín en las manos, suben sigilosamente a este auto, pero son sorprendidos por este agente de serenazgo que metros más adelante es atropellado por estos criminales. Este robo y posterior atropello se registró en la cuadra 2 del Girón Puntasal, en Surco. La víctima, luego de confirmar que ambos delincuentes huyeron a bordo de este vehículo, corrió con dirección hacia el sereno para poder auxiliarlo. Este nuevo acto delictivo ha causado indignación entre los vecinos de Surco, quienes aseguran estar cansados de que el actual alcalde distrital no haya logrado combatir esta problemática que los ha obligado a vivir con temor. Ellos esperan que el próximo ocupante del sillón municipal realmente cumpla con sus promesas. ¿Cuatro años de gestión justamente del alcalde? ¿Han visto alguna mejora? Del 1 al 10, 0. No pasa nada. No, no, que se vaya nomás a su casita. ¿Cuáles serían las principales problemáticas a resolver para el próximo? Ahorita la plaza principal que la han tocado, que no la hubieran tocado porque es el patrimonio cultural. ¿Y sobre la inseguridad? Uy, acá está, pero peor que antes, porque ya ahorita uno ya no puede ni salir de su casa. Otra de las preocupaciones de los vecinos de Surco son las obras inconclusas que dejará la actual gestión del alcalde Jean-Pierre Convé, entre ellas la histórica plaza de armas de Surco, una obra que demandó más de dos millones de soles y que a la fecha no ha sido culminada y que quedará como tarea pendiente para uno de los siete candidatos al sillón municipal. Parecía que al comienzo sí, ¿no? Porque estaban lo que arreglando un poco las pistas, pero se demoró un poco con esto, pues, ¿no? Y eso sí ha causado bastante malestar en todos, sobre todo en los vecinos más antiguos, ¿no? Que decían de que para qué modificar si estaba bonito el parque, pues, ¿no? Y los niños también, porque no pueden ni soltarlos al parque tampoco. ¿Y para las próximas elecciones ya se ha informado sobre los candidatos, las propuestas? Sí, 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 porque es Bogotá. Por eso en las próximas elecciones municipales serán los propios vecinos quienes tendrán la responsabilidad de elegir en las urnas a las autoridades idóneas que logren mejorar la realidad del distrito.